¿Qué pasará, Orhan? ¿Cómo salvaremos a nuestra hija? No te preocupes, Luquilla. Encontraremos un modo. ¿Cómo lo haremos, Orhan? No tenemos dinero. Deberíamos hablar con Mehmet, ¿no crees? No vamos a hacer eso. No podemos ir a su puerta cada vez que tenemos problemas. Juntaremos el dinero para nuestra hija trabajando de sol a sol. Todo va a salir bien, te lo prometo. Bueno, Luquilla. Mehmet. ¿Gumus? Madre. Ay, hija. Ven. Ven. Siéntate. Siéntate, querida. Amor, rompe bolsa. La bebé está por llegar. Tranquila, amor. Escúchame. Quise hacer una falsa larga. Mehmet, por favor, vayamos al hospital. ¿Estás segura, cariño? ¿Tenemos que ir al hospital? Quizás es otra falsa alarma. Mehmet, por favor, vamos. Ahora te juro que va a llegar. Bueno, vamos al hospital. Vamos. Es mejor que mi padre se quede. No lo alarmemos. Tranquila. Tranquila. Respira, cariño. Despacio, cuidado con las escaleras. Ay, ay. Por favor, no entre en pánico, señora Gumus. Cuando vino esta mañana, le dije que este tipo de contracciones eran normales. Sí, pero esta vez fueron mucho más fuertes. Quiero decir, le juro que esta vez yo pensé que... Bueno, fue otra falsa alarma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a casa, querida. Dicen que la gente no puede dormir cuando tiene un bebé, pero no cuando no ha nacido. Gracias.